CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Logo Evolución La evolución gráfica de CDN, canal 37 de UHF, República Dominicana. Un poco de historia. CDN, cuya sigla significa Cadena de Noticias, inicialmente comenzó como el noticiero local para la estación de radio central en la ciudad de Santo Domingo a principios de los 80. CDN fue fundada el 1 de enero de 1996 por el Banco Popular Dominicano, transmitiendo en el canal 37 UHF. Produce noticias, cobertura especial y contenido deportivo. A continuación, la evolución de sus logos. Este es el primer logo de CDN en 1996 cuando inició su transmisión a través del canal 37. Aquí vemos uno de sus primeros Bumper ID visto en la televisión en sus primeros años. Alternativamente, también CDN sacó otro logo sin usar el planeta, como este. Luego se hizo una combinación de los dos logos con el eslogan de Líder Nacional en Noticias y Deportes. CDN, Líder Nacional en Noticias y Deportes. Luego, el logo cambia en el 2011, ya un logo más estilítico, el planeta Tierra al lado y diciendo líder de noticias y deportes. En el 2011, también se cambió la temática del logo con este sin el planeta, logo de CDN sin el planeta ni el eslogan. Luego, en el 2013, se incorpora la N, que significa Nuria Piera. Cuando Nuria Piera, una comunicadora y periodista, se integra a CDN. Luego, se rediseña el logo en el 2017, y aquí vemos el Bumper que se usa Pasión por las Noticias. Ese es el logo que se utiliza entre el 2017 al 2018. Y luego, cambia el eslogan del canal de noticias de los dominicanos desde el 2018 hasta el presente, que sería el 2022. Y ahí ustedes están viendo la logo evolución de CDN, cadena de noticias, desde sus inicios hasta el presente, que es el 2022. La pregunta, como siempre, ¿cuál será el próximo logo? Solamente el tiempo lo va a decir. Hasta aquí llegamos a esta presentación de la evolución gráfica de CDN, canal 37. Los créditos van para Logopedia, Wikipedia, el website de cadena de noticias CDN. Los logos son propiedades CDN. La presentación fue creada usando Google Slides y OBS Studio. Y esta ha sido una video presentación creada para fines informativos y educativos. Muchísimas gracias y será hasta el siguiente video.